Música ¿Qué pasó? Buenos días Ya Salva Se fueron Que nos vamos a pescar un ratito Antes de ir a trabajar Hola, hola amigos, buenos días Por fin llego marzo Y para mí, si me preguntas Es el mejor mes Para vivir el año en Pucón Normalmente la climatología Todavía es muy buena Esperad un poco, voy a quitar el ruido Ahí sí La climatología es muy buena Normalmente Y empieza la temporada De los salmones Llevan desde noviembre Que ya teníamos salmones arriba Vaya más pescado y todo Pero es que ahora el río explota Ahora se juntan los rams De los cojos Con los yaks Y los chinooks Que todavía siguen entrando algunos Y otros que ya estén un poco más maduros Más viejos Pero es un festival El río está explotado Y más encima Todas las truches grandes Se empiezan a mover Detrás de los desobes De estos salmones Entonces Pues nada Es un espectáculo esta época Así que Voy al río Es sábado Por la mañana Son las siete y poco Voy a pescar un par de horas Y luego encima voy a trabajar Así que Una maravilla Acompañarme Y ahora simplemente La gravedad Hace el resto La gravedad Hace el resto Está acá Listo Y bueno Pues mirad Para los salmones Estoy ocupando Desde hace ya Más de un año El Vision El Merisuela Predator Que es una versión En negro Con la línea La Big Mama Tiene siete IPS de hundimiento Con una cabeza lanzadora De trece metros Y el Running Este morado Es de hundimiento intermedio La línea es número nueve Pesa cuatrocientos doce grains La pesco Con la caña Merisuela Predator Número ocho Va ningún Pero increíble Tanto con la ocho Como para una caña nueve Y con una caña diez También La línea es súper versátil Y nada Y eso Y la verdad Que con la caña También es una pasada Esta caña La Misura Predator Está fabricada En grafeno Desde la gama alta De Vision Y la verdad Que son unas cañas Que es que tienen Desempeño Esta es número ocho Pero como te digo Tira y palanquea De lo que sea El año pasado Hemos sacado unos salmones Con ella Que no te lo puedo creer Yo estoy enamorado de ella Y la otra Es que la caña O sea Es número ocho Pero es que no pesa nada Es como si tú Tuvieras en la mano La gente cuando la toma Lo primero que Que me dice Oye pero es que parece una seis Y sí sí Efectivamente Es como si Estuvieras con una seis Pero con una potencia De una diez Impresionante Es simplemente Impresionante Así que bueno Ahí tenemos Ahí tenemos ya El equipo armado Me voy a poner el wader Y nos vamos para el agua El botecito ya está Y bueno mirad Respecto a las moscas Aquí no hay mucho secreto La verdad No hay mucho secreto En realidad ya Hoy en día Hay dos patrones Que me funcionan Súper bien Son en booktail La fucsia Y la chartrus Y ya Me he reducido He simplificado Todo el Todo el tema de moscas Estos dos patrones Y la verdad Que van súper bien Se me habían acabado Que había estado Media docena Y cada una Se me habían acabado Y no hay mucho más Está en booktail La chartrus Con brillito Vais a ver Ya hemos soltado El nudo Vaya el nudo Que me habían hecho Me cago en la puta Tío Tratas de hacerlo adrede Y no lo haces Ahí Metimos por acá Este entra por acá Ahí Voy con un tippet Un vision Stream X Con recubrimiento De fluorocarbono Es un nylon Que me gusta mucho Ahí está Es como elástico Agarra muy bien Y es súper firme Así que Ahí estamos Tenemos la mosquita Ya la ven Les voy a subir un video Para Atando estas moscas Para compartírsela Es un patrón Que ya llevo Ocupando Varios años Y que nos funciona Súper bien Y como te digo Ya lo he simplificado Tanto A esto Y la verdad Que el patrón Funciona muy bien Así que Si lo que funciona Para que lo vas a cambiar Voy a andar inventando Cosas Nuevas Así que nada Me voy con el wader Y me voy Y bueno Ahora voy a remontar Un poquito Para colocarme El pozón En la posición Me anclo Y comenzamos A pescar Que maravilla Todos los sonidos De la mañana Somos muy privilegiados De verdad Pucón Es un puto paraíso Para vivir Y para pescar Bueno En serio Vamos a ver A ver si conseguimos Pinchar un salmón Hombre Y grabar el pique Voy a grabar todo Aunque sea fome A ver si lo conseguimos Tener el pique grabado Hombre Es muy bonito Que no siempre se graba El pique Además que el pique Con estos bichos Es brutal Ahí hay una mosca Mirad ¿Visteis cómo saltó? Ahí están Y nuestra mosquita Pues mirad Cómo trabaja Si ya podéis ver Pero el booktail Es maravilloso Vamos a meterle un tiro Acá Ahí está Qué buen tiro Por la cresta Qué buen tiro Por la cresta Toda la línea entera Hasta el booktail Mirad La línea tiene 33 metros Ahí cubre Vamos a ver si Algo me picó Algo me tocó La mosca Ya no hay nada Ahí algo que hemos tocado Es un bicho A ver Cómo está la mosca A reinar tampoco Ay me picó Algo Hasta el booktail Mirad y suelo Predator 9 pies Línea 8 Línea Vision Big Mama Número 9 412 Grains 13 tips 13 metros De Sinking 7 Y el resto Del morado Es un running Intermedio Y sale Como los dioses De verdad Esta línea Es maravillosa Ahí está Qué buen tiro Qué buen tiro Pues nada Me parece que hoy va a ser De no tocar De no tocar pescama Vamos a ir a buscar Más abajo Si aquí no pasa mucho Ahí está Ahí está Ahí le agarré Un cojo Por fin Mira cómo se revuelven Mira cómo se revuelve Muy bien Por fin Ahí viste Ahí está el cojito Para guardar la línea Ahí se tarda más En recoger la línea Que no Ay 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 Ya Calma Y ahora Hacemos Autos Servicio Rescate Servicio Rescate Miren qué hermosura De salmón Por favor Vamos a sacarle la mosca Listo Nuestra mosquita Miren cómo está Plateadito Plateadito Fresco Maravilloso Bueno Pues nada Hemos hecho la mañana En el pozón En realidad debería salirme ya Por la hora Pero Puta La verdad que la calentura Es Es mayor Y le voy a hacer un par de tiros Allá abajo Antes de De subir Y salir Aquí tenemos el bote Vamos a ver Luego Ahí está el molino Y vámonos Directos abajo A pescar esta parte Mirad el molino Qué bonito Una rueda Como cargan el agua Ahí van para riego Para Para el sistema de riego De la casa Curioso Bueno Pues aquí estamos En la zona Vamos a colocarnos Ahí sí Mira qué tiro ¿Eh? Quirúrquíjico Ahí está Ahí tenemos otro Llegó la temporada de cojos Ay, cómo tira Vamos Bien Qué bonito A ver si tenemos suerte Ahí está Buena Mira cómo están de plateadito Qué maravilla Deja de mostrarle Mirad qué preciosidad Cojos Kilo y medio Este es más chiquito Bueno Pues Dos cojos Hemos metido ya Como os decía Los había visto Los cardúmenes Ya habían entrado Los vimos Así que bueno Estábamos simplemente Buscando Pero vamos Que está de están Y después de los dos días De lluvia Le ha venido Pero maravilloso Para que Ya se Uy, mira qué pique Me metió el medio picotón Bueno, sí, está ahí el cardúmen ¿Ves? Está ahí el cardúmen Vamos a buscarle Que están Vamos a buscarle Que están Difícil Pero están Ahí Deja que se hunda Un poco Un poquitito Vamos que en cualquier momento Metemos otro Es increíble el cojo Porque el cojo Pica Y se empieza a retorcer A retorcer Como si fuera una anguila Ahí está Ahí tenemos otro Oh, cómo tira Mira, mira, mira Qué bueno Uff Este es bueno, ¿eh? Puede ser un jack también Vamos a trabajar con el carrete mejor Este es bastante más pesado Me tiene pinta de Ser un jack O es un cojo muy grande Este es un ¿Es un chinuco o qué es? A ver Vamos a ver Vamos a ver Si le podemos No, todavía no Mucha porquería Ay Feaga, ridícula Mira Qué maravillosa Qué preciosidad Qué preciosidad Y además Mirad cómo están frescos Los cojos recién entrados Este es más grande, ¿eh? Este es un cojo precioso Este es un cojo precioso Mirad Qué tamaño este Este sí, ¿eh? Precioso Plateado Recién entrado Misiles Mirad qué precioso Y a qué tamaño tiene Vale, si me estamos a cenar Chao Ahí se fue Gracias Bueno, pues mirad Qué increíble mañana, ¿no? Qué lugar Estar a 10 minutos de casa Solo deben ser todavía las 9 Un cuarto para las 10 Tengo que ir a la tienda Y que hay un cardumen de cojos Que esto está veroyenísimo Así que nada Vamos a disfrutar Ya van tres Está buena hoy ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?